La mujer se ha perdido Conocer el tequillo y el bordo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacía Que promete dejarnos a oscuras Veo un perro atranto la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más de lo que se tendió Veo más de lo que no me ayudó La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llenan amores Ni a ellos se quedan allí Y el recuerdo los puede salvar Y el mejor orador conjugar Una mujer con sombrero Como el cuadro del viejo Chacán Corrompiéndose al centro del miedo Yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir 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 Y ahora lloro por verla morir